Desde el año 2014, un programa de atención diferencial en la Ruta de Empleabilidad para Víctimas del Conflicto Armado, el cual está implementado en 13 departamentos y 25 municipios. El programa busca que las víctimas del conflicto armado cuenten con oportunidades para gozar de manera efectiva sus derechos a la estabilización socioeconómica y a la generación de ingresos. Que reciban atención de calidad, adecuadas sus condiciones, posibilidades y necesidades. Que superen las barreras que tienen para acceder al mercado de trabajo y que incrementen su colocación efectiva. En Colombia tenemos que tener claridad de nuestra realidad. Es un país de 50 años en guerra. Y aquí todos, tarde o temprano, tendremos que aceptar la realidad. En este momento lo que sí es urgente es la vinculación de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado. ¿Por qué apostarle a este proyecto? Porque en este proyecto ganamos todos. Ganamos las empresas que conseguimos mano de obra de todo nivel y de toda cualificación. Ganan las personas que se vinculan al trabajo formal. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.